¡Wow! ¡En definitiva, no es un huevo de verdad! Supongo que tendremos que abrirlo y ver qué hay ahí. ¡Te tengo! Voy a abrir este huevo. ¡Serpiente! ¡No, es una serpiente! ¿Por qué a mí? ¿Qué clase de huevo es este? ¡Un huevo podrido! ¡Ay, por qué! ¡Ay, por qué me pasa esto! Oficialmente has ganado tu insignia de Park Ranger. ¡Wow! Muy bien. Si ya terminamos con los carnívoros, seguiremos con los herbívoros. ¡Hola, Park Ranger Asher! ¡Oh, hola! ¿Qué tal? Él es Darren. Él es el hermano del Park Ranger Aaron y también es un experto en dinosaurios, por lo cual va a unirse a nosotros. ¡Es un gusto conocerte, Darren! ¡Un gusto! ¡Eres simpático! Igualmente, ¿Park Ranger Asher? ¡Oigan! ¡Allá hay un huevo! No estoy segura. ¡No estoy segura! Definitivamente no estaba aquí antes. Me pregunto quién lo dejó. Yo no fui, pero es un huevo muy bonito. Tal vez es otro de los juguetes de Aaron o el Ranger Elby. Necesito tocarlo. ¿Me permiten? ¡Wow! En definitiva, no es un huevo de verdad. Supongo que tendremos que abrirlo y ver qué hay ahí. Si ustedes gustan, yo puedo abrirlo. Es un huevo de broma. Bueno, pues creo que la broma fue excelente. Sí, pero ¿quién pudo haber hecho eso? El Park Ranger Aaron no habría enviado ese huevo. Además, pensé que éramos los únicos aquí. Espero que no haya algún intruso. ¿Y no creen que el Dino Master haya encontrado nuestro parque? ¡Ay, no! ¿Y quién es ese? ¡Ay, no! ¡El Dino Master está haciendo bromas otra vez! Si le gustan las bromas, puede que no sea tan malo, ¿no creen? Los dinosaurios deben haber pisado algunos huevos falsos. También cayeron. Y no creo que les guste. ¡Rápido! Hay que ir a ver si hay más huevos falsos en el rancho. ¡Deshagámonos de ellos! Espera, si los dinosaurios se enojan, puede haber una estampida. ¿Una estampida? ¡Oigan! ¡No lo había contemplado! Ni yo la noté. Podríamos quedar aplastados como panquecitos. Entonces tú, ve a revisar el sector oeste. Y nosotros iremos a revisar el sector este. ¿Ok? Entendido. ¡Casa de huevos en marcha! Oye, y comprueba si fue el Dino Master o cualquier otro gomista. ¡Invasor! ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! ¿Dónde podrán estar los huevos de broma? ¡Huevito! ¡Te estoy viendo! ¡No te vayas a ir, por favor! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay! ¡Te tengo! ¡Con cuidado, por favor! ¡No vayas a aplastar a nadie en el camino! ¡Ay, qué dinosaurio! ¡Ay, estos dinosaurios grandes ya no respetan a nadie! ¡Ay, conmigo estarás seguro! ¡Estoy seguro de que este es un huevo falso! ¡Voy a abrir este huevo! ¡Ay, serpiente! ¡Ay, no, es una serpiente! ¿Por qué a mí? ¡Me engañaron, es de broma! ¡Ay, por qué son así! La verdad, no me lo esperaba. ¿Quién habrá puesto una serpiente de plástico? ¡Ay, no habrá sido el Dino Master! Pero las alarmas de seguridad no se activaron. ¡Broma ejecutada con éxito! Si quiere su insignia, debe hacer méritos. En verdad, me parece muy divertido. A mí también. Quizás podemos hacerlo seguido. Andando, niño. Bueno, tengo que apurarme y encontrar los huevos de broma o los dinosaurios. ¡Solverán! Los dinosaurios son rápidos. ¡Pero no tanto como yo! ¡Oh, hola, huevitos! ¡Son verdes! ¡Nunca antes había visto huevos así como estos! ¡Oh, no! ¡Estos no son tuyos! ¡Un dimetrodón! ¡Es carnívoro! ¡Oh, no! ¡Un dimetrodón! ¡Podría estar en peligro, pobre! ¡Ay, un dimetrodón! ¡Ay, hay que ayudarlo! ¡Oh! ¡Ay, no puedo mover la pierna! Lo siento, perdóname. Lo siento, perdóname. Creo que fue por uno de los dardos. No quería hacerlo. ¡Ay, no! ¡Yo estoy igual! ¡Mi pie ya se durmió! ¡El dardo ya hizo efecto! ¡Tal vez si nos movemos un poco! ¡Sacúdela! ¡Ay, mi pierna! En los ochenta fui campeón del videojuego Backhunter. Prepárate, dinosaurio. ¡Tenés! Te lo advertí, ¿o no? Hasta la vista, baby. Al menos está a salvo. ¡Me da gusto! Así es. Ahora tenemos que ser más cuidadosos. Tenemos que mantener al Park Ranger Darren a salvo. En fin, vámonos. ¿Qué clase de huevo es este? No estoy seguro. ¡Ay! ¡Un huevo podrido! ¡Ay, por qué! ¡Ay, por qué me pasa esto! Mira, cayó de nuevo. ¡Cayó! ¡Otra vez! ¿Verdad? Sí, afortunadamente está bien. ¡Oye! ¡Mi pierna está despertando! ¡La mía también! ¡Qué alivio! Mantener a los dinosaurios alejados de estos huevos es complicado. ¡Igh! Bueno, voy a buscar a los otros Park Rangers. Pero necesito limpiarme. ¡Qué asco! Park Ranger Tara, Park Ranger Asher. ¡Adelante! Contesten. ¿Qué ocurre? ¿Me copian? ¡Eh! ¡Es un plátano! ¡Eh! ¿Qué? ¿Por qué no tengo mi radio? ¡Excelente! Esperen. Esto. Y ahora el plátano. El rancho T-Rex se ha vuelto loco. Voy a llegar... ...al fondo de esto. ¡Verán mi furia ahora! Voy a averiguar qué pasó. Al estilo de Indiana Johnson. Precisamente te comí por esto, plátano tonto. ¡Estoy furiosa! ¡Oye! ¡Da cuidado! ¿Quién está ahí? ¡Soy yo! ¡No me asusté, Park Ranger Asher! No quería asustarte. Estaba buscando mi radio. Y yo solo le estoy ayudando. ¡Oh! Tú sí me asustaste. ¡Qué miedo! De hecho, yo también. Los estaba buscando. No encuentro mi radio. Creo que algo muy raro está pasando en el rancho. Es por eso que tengo que estar listo. Porque sé que puede encontrarme con el Dino Master. Pero lo derrotaré con Nicarate. Aunque, ¿saben? Es gracioso. Yo no he visto una sola señal del Dino Mister o como sea. Se dice Dino Master. ¿Cierto? Puede ser que los dinosaurios nos hayan engañado. ¿Los dinosaurios? No son tan listos. ¿Creen que hayan evolucionado? ¿Eso qué es? Es un huevo. Debo inspeccionarlo. ¡Los acerquen! Bueno, ahora asegúrate de que no haya peligro, por favor. No hay carnívoros. Ok. Todo está listo. Ahora el examen final. ¿Vienes? ¡Claro! Andando. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Felicidades! ¡Felicidades, Luices! ¡Sí! ¡Ganaste la carrera de obstáculos con bromas! Oficialmente has ganado tu insignia de Park Ranger. ¡Wow! ¡Superaste las pruebas! ¡Ese es tu trofeo! ¿Trofeo? ¡Excelente! ¡Me encanta! ¿Quieres decir que ustedes estaban detrás de esto? ¡Sí estuvimos! ¡Esta solo era tu prueba! De alguna forma debemos probar a los Park Rangers. ¡Discúlpanos! Yo creo que un pastel hubiera sido lindo, pero me encantan las bromas. ¿Y los dinosaurios que me quisieron atacar? ¡Ah! Esos solo son ruidos que tengo grabados en mi teléfono. Los dinosaurios no pisaron. ¡Ah! 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 ¡Con razón era eso! ¡Ja, ja, ja! Gracias por mi placa, entonces! ¡Te la ganaste! ¡Gracias! Sí, pero siento lo del Dimetrodon. No sabíamos que podía estar por ahí. Bueno, ya que los perdono a los dos, siempre y cuando prometan que no vuelvan a hacerlo Nunca, jamás, no lo haremos Ya lo escuchaste, así va a ser Ok, saludos de caballeros, Parranger ¡Sí! ¡Córtala! ¿En qué habíamos quedado, Asher? Quedé todo pegajoso ¡Qué asco! Hay que irnos Oigan, ¿qué tal si le hacemos una broma a Aaron y a Elby? Ajá O quizá podríamos hacértela a ti ¡Te gusta esto! Eso fue divertido, ¿no crees? Me encantan las bromas Perfecto, Elby ya está Tengo la cámara Raptor lista y funcionando ¿Qué tal, eh? Sí, estás en la pantalla ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Me ves oír Elby? Te ves pequeñito Ok, ok Esta cámara Raptor nueva va a ayudarnos La pondremos en la cabeza del Raptor Y nos llevará hasta el Dynomaster ¡Muy bien! Con esto por fin sabremos dónde está su guarida ¡Excelente! Todo lo que tenemos que hacer es esperar a que el Raptor venga Aaron, me gusta el plan, pero no creo que funcione No estoy seguro No, 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 no Es una gran idea Esta cámara va a funcionar Solo necesitamos a un Raptor ¡Mira! ¡Viene un rato! ¡Ahí está uno! Sí, ten cuidado No hagas ruido Usaré el clicky-clicky para poder domarlo Usaré el clicky-clicky y sabrá quién manda Tú tranquilo ¡Oye, oye! ¿Qué, qué, qué, qué? Te falta la máscara Oh, es cierto La máscara del Dynomaster que encontramos Aquí voy ¡Atrás, Raptor! Bien, aquí vamos ¡Mandante relajado! ¡Shh! Por favor, no hagas ruido, Ranger Elby Tengo que llamar su atención Bien, Raptor ¿Quién está al mando ahora, eh? Príndese ante la fuerza del Dynomaster Es hora de que obedezcas Vas a usar esta nueva cámara Y rastrearás al Dynomaster Eso harás Ven aquí Quédate quieto Tranquilo Muy bien ¡Ah, sí! Te dije que lo haría, Ranger Elby ¡Uy! ¡Uy! Ya está, lo hice, hijo ¿Qué tal se ve en la pantalla? ¡Excelente! ¿Me ves a mí? ¡Sí! Quédate atrás, Raptor Vas a ir a buscar al Dynomaster Te lo ordeno Tranquilo ¿Sabes cómo es el Dynomaster? No, claro que no Bueno, entonces Vas a rastrear su aroma Tengo su máscara aquí ¿La has visto alguna vez? Estoy seguro que sí ¡Alfateala, alfateala! Oh, sí, así es Es la máscara de Dynomaster Quiero que la huelas muy bien Muy bien, Raptor Ahora ya conoce su aroma Entonces, ve por él Ok, ve la cámara Hay que seguirlo ahora Sí ¿Qué tal? Esto es increíble ¡Ahí está! ¡Uh! ¡Uh! Mira, es muy veloz Sí, mucho Oye, ¿no es el baño portátil del parque? ¡Ese es, ese es! Es el que está afuera Es cierto Ya está en camino para encontrar a Dynomaster ¡Ah, sí! Ahora sí te vamos a atrapar El ratón te va a encontrar y te va a comer ¿A dónde va ahora? ¡Uh! ¡Va muy rápido! ¡Mira qué hace, mira! ¡Ah! 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 No es nada Es solo un trombo Tienes razón Bueno, está bien Sé que Dynomaster está allá afuera El raptor tiene que encontrarlo ¡Lo hará! Así es, campeón El raptor va a toda velocidad ¡Sí! Está bien ¡Uh! ¿Ya viste cómo se escabulle? ¡Oh! Hay una bifurcación ¿Será por ahí? No estoy seguro No, por allá Sí, encontró el camino ¿Qué está haciendo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No entiendo Oye, parece una hielera Creo que algo le pasó al raptor ¿Se cayó él o la cámara lo hizo? Será mejor que salgamos a buscar al raptor Y asegurarnos de que la cámara esté bien ¡Rápido! ¡Hay que ir por la pistola de dardos! ¡Mía! ¡Mía! ¡Bien! ¡Aquí voy! ¡Listo! ¡Es hora de la acción! Yo ya estoy listo ¡Vamos por ese raptor! ¡Encontremos la cámara! ¡Hay que ser sigilosos! ¡Observa en todas las direcciones! ¡No sabemos a dónde fue ese raptor! ¡Ay! ¡Oye! ¡No es cierto! Creo que se fue por allá ¡Ajá! Pensé que eras el raptor ¡Por favor, no me asustes! ¡Oye, raptor! ¡Ven aquí, raptor! ¡Sé que estás por aquí! ¡En el árbol! No, el raptor no está ahí arriba ¡Oye! ¡Oye! ¡Ten cuidado con eso! ¡Perdón! Vas a dispararle a alguien uno de esos dardos tranquilizantes ¿A quién le dispararía? ¿A quién más? Pues a mí ¡Ah, claro que no! ¿Estás aquí, raptor? ¡No está! ¡No está! No, tampoco estaba ahí ¡Raptor! ¿No quieres una papaya? ¿Por qué quería un raptor una papaya? ¡No lo sé! ¡Qué gran imaginación! Todos les gustan las frutas ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡No se me va a escapar! Oye, eso de ahí ¿Eso es la caja blanca que vimos en el monitor? ¡Sí, la hielera! ¡Mira, la cámara! ¡Oh, oh! Aquí está la cámara del raptor ¡Pero no hay raptor! ¡Qué suerte! Hay que estar alerta ¿Sabes qué? Creo que el Dino Master ¡Hizo desaparecer a nuestro raptor! ¡No, otra vez escapó! Y esto fue lo que quedó Ojalá no le haya hecho daño Oye, creo que podríamos revisar la caja, ¿no? ¡Ah, sí! Ay, no sé dónde quedaron los datos A mí ni idea ¡Cuidado! ¡No te acerques! ¡Él podría estar confabulando! Oye, debemos ser más prácticos Sí, tienes razón Hay que ser prácticos ¿Que los sostenga yo? Necesito contrarrestar el peste ¿Qué harás ahora? Con ¿Qué es esto? No creo que sea lo mismo Pero funcionará ¡Qué fuerte, eh! ¿Qué tal? ¿Piensas en todo? Vamos a revisar esto ¡Ay, no! Lo que faltaba ¡Tiene un candado! ¡Ay, no! Entonces ¿Qué hacemos? Hay que llevarlo al centro de control Para abrirlo allá ¡Cierto! ¡Está pesada! ¿Qué tal si tú llevas las pistolas de dardos Y yo eso? Ok ¡Muy bien! ¡Vámonos! Por aquí ¡Listo! Ahora Elby Me pregunto ¿Qué tendrá esta caja? No sé ¿Qué habrá adentro? Tenemos que averiguar Cómo se abre ¿Qué? ¿Tienes una idea? ¡Oh! ¡Eso! Hay que golpear con cuidado Por lo cual Necesitamos Protegerlos Vamos a ponernos La protección De los ojos Ya está Estoy listo Hay que hacerlo Coloca el cincel En el candado Primero ¡Ay! ¿Por qué? Ni siquiera se aflojó Un poco ¿Quieren? Con que sí Necesitamos algo más fuerte Para romper este candado Es muy resistente ¡Lo tengo! ¡El poder de mis puños! No, no creo que se vaya a funcionar Necesitamos algo más fuerte Que eso ¡Ya lo tengo! ¿En serio? Ahora veas Vamos a usar a este muchachón ¡Eso es! Voy a acomodar la caja Vienes de un lado ¡Cuidado! Asegúrate de que tienes La protección necesaria Para el trabajo ¡Somos unos hombres rudos! Veamos si podemos Abrir el candado ahora ¡Ok! ¡Ya está! Podemos quitarnos las gafas Es hora De abrirla de una vez ¡Ya es hora! ¡Ya está! ¿Qué crees que nos dejó Dar nomás de... ¡Avejémoslo! ¿Qué será? Oye, espera Espuma ¿Es eso, no? Es material para... ¡Espera un minuto! ¡Hay algo aquí! ¡Es un huevo de dinosaurio! ¡Lo quiero! ¡Lo quiero! ¡Lo quiero! ¡Guau! ¿Aquí tienes? ¡Ah, hay otro! ¡Es otro huevo de dinosaurio! ¡Otro! ¡Sí! ¡Va a llevar nuestros huevos de dinosaurio! ¡Pladrón! Oye, será mejor que los pongamos en la incubadora ¡Se sienten fríos! ¡Sí! Tranquilos Tranquilos, huevitos Van a estar bien Yo los voy a cuidar Van a estar calientitos Parece que hay algo mal guardado aquí en la hielera ¿Qué pasa? ¿Hay algo más ahí? ¿Qué? ¡Guau! ¡Es un camión Road Reaper! ¡Sí! ¡Lo que siempre quise! ¡Impresionante! Oye, espera, espera ¡Aquí hay algo más, Selby! ¡Sí! ¡Sí, mira esto! ¡Guau! ¡Es otro camión! ¡Es un camión dinosaurio! ¡Increíble! ¡Mis favoritos! Oye, ¿qué te parece si probamos estos bólitos? ¡Sí, hagámoslo! ¡Ok! Aquí están Nuestros Monster Truck de dinosaurios Oye, me pregunto qué tal corren No sé Hagamos una carrera Pero, ¿qué cualidades tiene el tuyo? El mío enchiene sus neumáticos y hace ruido ¡Hacen ruido! ¡Oh! ¡Oh! También suena algo de música Ahora, veamos qué es el mío ¡Mira! Tiene varios botones Los voy a presionar ¡Uh! También se enciende Los ojos del Triceratoc se iluminan Oye, me recordó a las máquinas de pinball Es increíble, ¿cierto? Creo que... ¡Cierto! Tengo que apretar este botón Para hacer que corra el mío El tuyo es de fricción ¡Ay, mis rodillas! Estoy listo Uno, este, en sus marcas ¡Prepárate! ¡Ahora! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Ay, no! ¡Ahí va! ¡Sí! ¡Vamos, Triceratoc! ¡Tú puedes! ¡Oh, no! ¡Oh, oh! ¡Se aturó! ¡Sí, yo gané! ¡Ay, no! ¡Renderé bien! ¡Gané! 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 ¡Tú ganaste! ¡La reina! Oculto estaba yo Del T-Rex me había escapado Con prisa avancé Y al girar Me percaté Que estaba corralado ¡Wow, wow, wow! Ya me voy Ya me voy Los dinos vienen ya Silencio hay que guardar No te dejes atrapar Andando ya Los guardaparques Vienen ¡Wow, wow, wow! Pues todo salió mal Ya llegó mi turno de actuar Sigilo es el nombre de mi plan Pero al momento de ejecutar El dino empieza a atacar ¡Wow, wow, wow! Ya me voy Ya me voy Los dinos vienen ya Silencio hay que guardar No te dejes atrapar Andando ya Los guardaparques vienen ¡Wow, wow, wow!